¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ana y hoy nos estamos viendo en fin de semana no por un videotutorial ni por una receta, nada por el estilo, sino porque tengo que hacerles un aviso oficial. Si me has acompañado desde el principio, primero que nada te lo agradezco mucho, pero también te habrás dado cuenta que soy un poco desorganizada, como que he querido abarcar muchos temas dentro del blog, sobre todo en un comienzo, que quería hacerlo como un tipo revista y entonces metí un montón de temas como entretenimiento, recetas, manualidades, algo para jóvenes, etc. Y entonces el blog solito ha ido tomando forma de una manera que a mí me hubiera encantado tenerlo así desde un comienzo, pero creo que es una evolución que él ha tenido y pues bueno, yo estoy encantada con eso y para mí ha sido también un crecimiento personal muy importante. Y bueno, ha llegado la hora de dar un siguiente paso y en este pues consiste en que me he dado cuenta que en el canal hay, pues ustedes han visto tutoriales de manualidades y algunas recetas, pero creo que a las personas a las que les gustan mis tutoriales de manualidades o por ejemplo de costura, que estamos viendo un poco más en estos días o de bordado, igual y no les gustan tanto las recetas que presento. Y bueno, este comportamiento lo he venido viendo desde ese tiempo, pero no me había resuelto hacer nada, sino más que nada como que dejé de subir recetas y ya está. Y bueno, para esta siguiente etapa lo que he decidido es separar los canales de recetas y el canal de manualidades. Y esto es para que las personas que están suscritas al canal se sientan más cómodas. Yo sé que hay a quienes no les importa en absoluto, pero creo que sí habría algunas personas que igual y lo preferirían así. Y creo que esto es como también por tener un poco más de organización. Igual si a alguien le gustan mis recetas y no quiere ver las manualidades, pues tener un canal o un espacio especialmente para ellos. El blog y las redes sociales van a seguir tal cual. Ahí va a estar el tutti-frutti que siempre he tenido con algunas frases, lo que serían las manualidades, las recetas, fotografías y un poquito de mi vida personal en cada una de mis redes sociales y en el blog. Y bueno, en los canales los vamos a dejar así. Este va a estar continuar siendo lo que son manualidades. Y pues los tutoriales, que como les digo que ya vamos a empezar con un poco más a coger el ritmo. de lo que serían los tutoriales de costura, retomar algo de bordado, de tejido y también pues las manualidades sencillas que a mí tanto me gusta hacer, que serían pues con materiales comunes como papel, fieltro, foamy. Y bueno, aquí dejaríamos todo eso. Y en el siguiente canal, que les voy a estar dejando el link en la descripción, pues vamos a ver todo lo que serían recetas. Todas las recetas igual sencillas, porque recordemos que pues es un paso a paso y que vamos aprendiendo juntos. Y pues en este canal voy a cambiar algunos de los videos. Por ejemplo, si ustedes están buscando después algún video en este canal que les haya gustado, pues igual y no lo encuentran porque probablemente va a estar en el otro. O sea, como que voy a mudar los videos que tengo aquí de recetas, no todos, pero sí la mayoría, al canal de recetas del Rincón de Ana. Y bueno, este canal, les voy a dejar el link en la descripción. También va a estar un botón para suscribirse por aquí o al final del video para que ustedes me hagan favor de suscribirse si es que les gusta mi canal y si es que les gustan mis recetas. Al principio lo que van a ver es mucho de las recetas que ya teníamos aquí porque como les comento, las voy a estar mudando en estos días. Pero después tengo planeado subir un video cada sábado con alguna idea sencilla de comida o una receta. Y bueno, espero que este cambio no les moleste, que en verdad me apoyen y que estén de acuerdo con ello. En realidad lo que yo estoy buscando es tener una mayor organización para que para ustedes sea más fácil manejarse en este canal. Si a ustedes les gustan las manualidades y no es necesario que vean mis recetas y bueno, pues el otro para las personas a las que les gustan concretamente las recetas. Y pues esto es todo lo que quiero. Una mejor organización y para facilitarles las cosas a ustedes y que ustedes se sientan cómodos en este canal y en lo que es mi rincón. Espero que este cambio les guste y en verdad que me apoyen suscribiéndose. Y nos vemos en los próximos tutoriales. Les mando un beso muy grande. ¡Gracias!